Día número... No sé cuántos días vamos, lo único que sé es que vamos a manejar como 100 kilómetros con el único objetivo de ir a un ceviche, supuestamente el mejor ceviche de la época. Acabamos de salir de manda, el destino es jipijapa porque mucha gente ha recomendado ese ceviche. Que el ceviche con maní, que el ceviche con maní, que el ceviche con maní. Y ya, no todos los días puedes ir tú a jipijapa pero vamos a ir en busca de ese cevichazo. Y obviamente, obviamente no vamos a ir por cualquier ruta, mi champ. Vamos a ir por la famosa ruta de la Espondida que para las personas que no conocen la ruta de la Espondida y los muchachos son aproximadamente unos 750 kilómetros que consta desde la provincia de Esmeraldas hasta la provincia de Santa Helena. Como somos un país costero, lo único que ustedes van a hacer en esta ruta es manejar al lado de la playa, al lado del mar. ¡Es una maravilla! ¡Una belleza! Y te puedes encontrar como a pueblitos así como San Lorenzo que es una playa relativamente pequeña, sin mucho turista y vean esa playa. ¡Oh! Es espectacular esta ruta. Y ustedes solamente si se fijan en el color del mar va a ser muchísimo más claro porque no está tanto de turista, no está tan afectado. Entonces, es como una reserva natural en cada pueblito que tú visites. Dato importante que tú tienes que saber. Pido de ilusión Y su sonido pido de ilusión Como está triste la vegetación Cuando con las nubes no se suena el sol Así están mis vidas llenas de dolor Así están mis pechos llorando por Dios Así están mis... Bueno, llegamos a Jipi Japa Y ahora si me preguntan ¿Dónde comer ceviche? No tengo idea Realmente no sé No sé... No creo que hay una hueca como que diga como que el ceviche de Jipi Japa ¿No? A estas alturas de la vida en una ciudad donde no conoces normalmente Hay que preguntar ¿Dónde son los famosos? Pero me imagino que debe ser por el centro No sé cuál es el centro Buenas tardes Buenas tardes Chamas No me ayudaron Se hicieron los locos Una preguntita ¿Dónde es el ceviche más famoso de Jipi Japa? ¿O una hueca buena? ¿Dónde vendan el... Sí, pero el famoso? El famoso es el ceviche Pinchagua Ay, ay, ya Porque generalmente hay uno que dice que siempre... Ya te lo digo muy a personal, ¿no? Según ese champion El famoso ceviche es el de Pinchagua Pero yo no sabía eso Pensaba que era en general en Malta No sé Imagínate probar otro cevichito de Pinchagua Pero ¿Dónde es? ¿Dónde? La propia, propia A las 2 de la tarde En Manta ya no había A partir de las 12 ¿Será que habrá? Y si no, este... Este video Marcha, feo Por fin, por fin, por fin La verdad me da muchísima curiosidad Saber cómo es el ceviche aquí en Jipi Japa Que se haya vuelto muy famoso a nivel nacional Y a nivel internacional Obviamente para los migrantes ecuatorianos No podíamos pasar la oportunidad de probarlo El lugar que me recomendaron Era como que de algún Pepe Pero había... Pero si ustedes buscan en Google ¿Y ustedes del Pepe? Sí, el mayor de los Pepe Ahí está el Pepe Pero bueno Vamos a probar El famoso ceviche de Jipi Japa Con el buen Pepe Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sus unirito en el hilo Vean nada más Esta maravilla Uy Esto es pura alta cocina ecuatoriana Muchachos Pero originalmente el ceviche de Jipi Japa Es tradicional La pasta de maní Y el aguacate Es más Quizás ustedes en todo el Ecuador Encuentren esa clase de combinaciones Pero de aquí nace todo esto Entonces Si quieren probar La esencia pura del ceviche de Jipi Japa Pues tienen que venir acá A donde Pepe Y probarla Así es como se ve normalmente el ceviche Que ahí se le ve la pasta de maní El aguacate La salsa de tomate La mostaza El culantro Lo demás No sé Y obviamente con chiflecito Es la cosa Viajar prácticamente como 100 kilómetros Por este ceviche Vamos a ver Si vale la pena Por si acaso El ají manaba Existen muchos tipos Claro Cada negocio tiene su ajícito Pero eso sí Cuidado Porque el ají manaba Pica, pica, pica Yo como estoy acostumbrado al picante Le puse esa cantidad Pero Yo ya quiero probar este cevichazo Hijo Y que ganas Que ganas Ya no sé cómo describirlo Pero mucha intriga Mucha intriga hasta esto Pero Hágale Dios mío Hijo de madre Que loco Es una explosión de sabor Que ustedes no tienen ni idea De cómo se siente Es pescado muchachos ¿Qué tipo de pescado? No tengo idea Pero la experiencia Es totalmente distinta A los ceviches Que normalmente yo he probado Hijo No lo he probado En otro lado así Wow Y a diferencia de otros No sé si ustedes pueden notar Pero se le ve Súper contundente O sea Aquí no descartiman En gastos Me encantaría hacer un video Y una diferencia Y una diferencia Entre los ceviches peruanos Y los ceviches ecuatorianos Porque O sea El Ecuador En general No se ha dedicado A explotar el ceviche Como Perú lo ha hecho Pero nosotros tenemos Uff Otra experiencia Totalmente distinta Comenten si les gustaría Por si acaso Para las personas Que quieran venir Hay muchos pepes Pero no crean Que es diferente Hay como que PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 Pero no son distintos Todos son la misma familia Así que si usted ve PP1 PP2 PP3 PP4 O PP5 Ya van a saber Que es el tradicional Tradicional de maní Pero quien creyera Que en Jipigapa Hay esta clase de cosas Jaja Como está De triste La vegetación Cuando por las nubes No se asome El sol Así está Mi vida Llena de Qué rico Que es viajar Y comer en el Ecuador Porque todo solamente A media hora Quedaba Puerto López Y yo ya he hecho Videos de acá Me encanta Y por eso Nos vamos a quedar aquí Unos cuantos días Relajándonos Porque los videos Que se vienen Mi hijo Ni te cuento Ni te cuento Yo le tengo un gran cariño A Puerto López Así que bueno Mis queridos Llamados Champions Creo que este será Como que El último video De Manaví Pero créanme Que Manaví No se suscribe Qué pasa Ve el video Y no se suscribe Qué pasa Y ya con esto Podemos decir Viva Manaví Con su capital Viva Puerto López Viva Manta Viva Jipijapa Viva Calceta Viva Tozawa Viva Posible Sigue en el auspicio De Rain Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador Viva 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 Viva